¿Qué es el Seminario de Ética y Sostenibilidad de Cristianismo y Justicia? El Seminario de Ética y Sostenibilidad de Cristianismo y Justicia es un seminario multidisciplinar formado por personas de diversos ámbitos, desde científicos, personas que trabajan en el mundo de la teología y la espiritualidad. Y hemos trabajado durante varios años. En primer lugar, pues hicimos una especie de boceto de un trabajo que intentaba ver las cuestiones éticas y ecológicas, pero luego hemos ido a parar a la parte de la espiritualidad relacionada con la ecología. ¿Qué elementos de la espiritualidad cristiana y la espiritualidad universal son importantes tener en cuenta? ¿Y qué elementos tienen que ver con la ética y con la justicia? Para el curso que viene, tenemos la idea de trabajar, evidentemente, la Laudato Si, que es la encíclica que el Papa nos ha regalado, y que da mucho de sí que pensamos que nos ayudará a continuar nuestra reflexión. Tenemos un grupo que se llama Actualidad de l'Islam, en el cual forman parte de personas que provenen de las comunidades musulmanes que están aquí a Cataluña, y su objetivo es mantener viva una reflexión sobre qué significa hoy el Islam de Cataluña, y unas maneras de pensar el Islam en clau de la cultura catalana, de la cultura occidental. A la vegada, también oferimos a las personas, comunidades, individuos que estiguen interesados, una serie de charradas divulgativas sobre qué es el Islam, los correntes del Islam, y la situación política de los diferentes movimientos de l'Islam que hay hoy. La línea de trabajo de este año será, en continuidad con lo que hicimos el año pasado, que es reflexionar sobre los conceptos básicos de l'Islam, y sobre todo, hacerlos asequibles y comprensibles a la nuestra sociedad, que no tiene más conocimientos de l'Islam. Creo que este esfuerzo que hacemos conjuntamente personas de cultura religiosa musulmana y personas que no somos, serán de gran profit para la nuestra sociedad. El Grupo de Migraciones es un grupo de debate y reflexión sobre la realidad migratoria. En este grupo intentamos abarcar los temas de actualidad, que están aconteciendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo en temas de inmigración. En este curso tenemos pensado analizar las políticas referentes a la entrada y permanencia de las personas inmigradas, en concreto sobre la situación suscitada por la crisis de refugiados. Y con ello lo que queremos es obtener artículos que faciliten la comprensión a las personas sobre cómo poder atender a estas personas y que ello no vaya en detrimento en la atención a otras personas que ya tenemos en la actualidad en nuestro territorio, como son ya las personas inmigradas de largo recorrido. El Grupo de Economistas es un grupo que pretende actualizar las grandes enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia en la situación económica actual. Para esto tenemos un tipo de trabajo que consiste, en primer lugar, analizar los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia. Hasta este momento hemos analizado el tema de la propiedad, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Primitiva, en las Encíclicas de los Papas, etc., y el tema del trabajo y el salario. Entonces, cuando hemos analizado este tema, que es un trabajo largo, lo sintetizamos en lo que llamamos un prisma, como una lupa. Y este prisma se aplica, que es la segunda parte de nuestro trabajo, a los textos más importantes de la Facultad de Económicas. De manera que el tema de la propiedad, que ya está terminado, dice esto, esto y esto y esto, y está sintetizado el pensamiento social de la Iglesia, cogemos esta lupa o este prisma, y cogemos los textos que se usan en la Facultad, y vemos las coincidencias y las diferencias. A medida que vamos haciendo el trabajo, vamos haciendo alguna pequeña publicación. La primera que hemos ya realizado, sale precisamente en el blog de Cristianismo y Justicia. Este año vamos a enfocar la cuestión del dinero y de la fiscalidad. Es decir, que esperemos que al terminar el año tengamos propiedad, trabajo, trabajo-salario, dinero y fiscalidad. Y por tanto, será un conjunto suficientemente grande para hacer una reflexión. A medida que vamos trabajando, vamos creando la aplicación que esto puede tener en el futuro. Pues el grupo de profesionales de Cristianismo y Justicia, que ya tiene más de 10 años de vida, se reúne una vez al mes para trabajar, nunca mejor dicho, sobre el trabajo. Es decir, para debatir, para reflexionar cómo se insiere el trabajo en nuestras vidas, desde una perspectiva que nos ayude a humanizarlo. El trabajo o su ausencia es uno de los grandes problemas del mundo actual y de siempre. Entonces, nosotros pretendemos abordarlo desde la perspectiva personal de cada uno de nosotros, que trabajamos en distintos ámbitos, la ingeniería, la economía, el derecho, la administración, el sector privado, algunos como autónomos, algunos como asalariados, otros como empresarios, otros que buscan trabajo, el gran drama de nuestra sociedad. Y lo que pretendemos es ver de qué manera, a nivel individual y también a nivel colectivo, pero no desde una perspectiva sociológica, aprender a crecer con el trabajo, a pesar del trabajo algunas veces y con el trabajo, si es posible, siempre que podemos. Temas que hemos trabajado, temas que hemos abordado, la motivación, la vocación, quién nos dirige, quién es mi jefe, en mayúsculas, en minúsculas, cada cual verá mujer y trabajo. Hemos abordado también la conciliación, en esto de lo que se habla tanto en nuestros días, quizás porque falta, y creemos que es una cuestión incluso de justicia social, la falta de conciliación en nuestros trabajos para aquellos afortunados que los tenemos. Otros temas, trabajo y valores, faltan, no faltan, trabajo y espiritualidad. ¿Es posible en una multinacional, en un taller, en una pyme, en la administración pública, vivir la espiritualidad en el trabajo? Si es posible, cómo, pues son algunos de los interrogantes que modestamente pretendemos abordar. Bueno, en el Centro de Cristianismo y Justicia, lo más importante es la I, Cristianismo y Justicia, porque no hay cristianismo sin justicia, y toda justicia también está incluida dentro del cristianismo. Por eso, este año, en el Seminario Interno, lo vamos a hacer conjuntamente las dos áreas principales, la área teológica y la área social, precisamente para subrayar esta unidad de los dos aspectos. En este seminario, vamos a unificar varias perspectivas. Vamos a leer la encíclica del Papa, laudato si, que principalmente habla de temas ecológicos, pero vamos a unificar tres perspectivas. Una es la perspectiva económica, la oeconomía, que es el gobierno de la casa, de esta casa común, que es nuestra tierra, pero lo unificaremos con la perspectiva de la justicia, porque este gobierno de la casa tiene que ser un gobierno para todos. Y en este gobierno para todos, este todos tiene que incluir no solamente todos los hombres de todas las generaciones y muy especialmente las generaciones futuras, además, evidentemente, a las presentes, sino que en este todos también incluye aspectos de justicia hacia la naturaleza. Pero esta perspectiva de justicia ha de ser complementada por un tercer aspecto, que es el aspecto de la espiritualidad, porque supone una comunión y un cuidado de esta tierra, de esta casa común. Estas tres perspectivas, el Papa Francisco, ya desde el principio de su pontificado, las unió en una famosa homilía a propósito de la fiesta de San José y queremos nosotros profundizar en ella durante todo este seminario intario. Aparte, continuaremos con las especialidades de Cristianía y Justicia, como son temas bíblicos con Xavi Alegre, Oriol Tuñí y con el tema que nos preocupa, que es el poder continuar creyendo hoy en día. Tenemos un curso muy importante, que es el curso de Iniciación Teológica. Este año, en el área social, seguimos analizando una realidad que es convulsa, que es cambiante, que es compleja y que lejos de, digamos, acabarse o cerrarse una crisis, lo que se va a ver son muchos interrogantes a los que queremos seguir ofreciendo respuestas. Cada año hay temas en los que hacemos especial incidencia. Este año vamos a centrarnos particularmente en tres, en algunos de los cuales llevamos ya trabajando. Un primero es la cuestión vinculada al fenómeno migratorio y, en particular, a la crisis de refugiados, donde vamos a seguir dando vueltas a las maneras de afrontar un fenómeno, digamos, que va a ir a más y un fenómeno al que, sobre todo, es necesario dar respuestas en clave de hospitalidad. Un segundo eje transversal al resto de áreas este año tiene mucho que ver con la encíclica de Francisco, la Odato Si, donde trataremos y seguiremos dando vueltas a la superación del modelo capitalista ya por una cuestión explícitamente ecológica, la insostenibilidad de este modelo, ver qué nos plantea Francisco en esa encíclica para seguir planteando alternativas a ese modelo. Y, finalmente, desde esa línea de alternativas seguiremos abordando un poco, o vamos a intentar abordar la perspectiva de género y todo lo que tiene que ver con los cuidados, la teoría de los cuidados, un aspecto invisibilizado en nuestras vidas, en nuestro modelo, pero que creemos que desde esa perspectiva ecofeminista, desde esa perspectiva de género, es posible visibilizar y hacer hincapié en algunos aspectos que son clave. En materia de cursos, destacar la sexta edición del curso de análisis de la realidad social, el CARS, que yo creo que se ha convertido ya en un curso de referencia dentro de la casa y donde seguiremos con los diferentes profesores y profesoras de la casa, con un grupo siempre entre 20 y 25 personas reflexionando sobre los grandes elementos vinculados al análisis social. Y junto a ese gran curso que dura todo el año, seguiremos también desarrollando otros cursos que analizarán la realidad africana, que analizarán la situación del estado del bienestar, de las políticas sociales, un poco la realidad de la desigualdad socioeconómica que estamos viviendo y otros grandes aspectos que la casa y en particular el área social ha tratado de incidir en los últimos años.